Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una reina que no se puede romper Y es que nadie publica el otro clavo en internet Eh, eh, dame un rey Eh, 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 eh Dame un break, 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 break Ya vi tu story Y en el Mercedes no iba manejando sola Si eres caretabla Te lo dejé fue porque me jalaste bola Y si tú la estabas pasando bien ¿Por qué le ponen mi canción a él? Que si tú elegiste pa' esconder tu nuevo amor Ya la embaraste Hasta el Molusco y en Televisa saben del hombre Llamo Shakira para decirme la salpicaste Coño, marica, es que esas líneas ya las cruzaste Te boleteaste Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una regla que no se puede romper Y es que nadie publica el otro clavo en internet Eh, 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 eh I'm on break, 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 break You know me give you so good, so good And you man off, he gave you good men by me money, woo, so good Me can best say enough you do, why you move so soon? I'm confused, I know like the way you move Now you looking like a phone, like a phone, phone, phone Ya le barate, hasta mi tía, y la besina, sabe de lombre Ya mo mi emana, para de simi, no ye va chance Kon yo marika, es que salinia, ya la cruzaste, te boleteaste Girl, nobody need to sabi, say we know they do again Miss if I get to shima, we be say we done the base No be you been tell me say, we for keep our money Now you done the casting matter for the internet, net, net I'm on break, 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 break I'm on break, 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 break Cuidado y te revuelca en esas olas Ah, ah, en TikTok te veo bailando sola Ah, ah, para olvidarte no veo la hora Ah, ah, pero ese ron le falta Coca-Cola Ya la embarraste, hasta mi tía, y la vecina, saben del hombro Llamo a mi hermana, para decirme no lleva chancés Coño mamita, es que esa línea, ya la cruzaste Te boleteaste Nadie necesita, sabe si tu estas con el Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una regla que no se puede romper Y es que nadie publica el otro clavo en internet Nadie necesita saber si tú estás con él Yo también estoy cuadrando con otra mujer Pero hay una cosa que tú tienes que entender Y es que nadie publica el otro clavo en internet Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break Dame un break, 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 break